Hola, ¿qué tal? Me encanta saludarlos una vez más con lo mejor del arte, la cultura y el entretenimiento de Oriente Noticias. Para iniciar, les tengo buenas noticias a los amantes del jazz, pues les cuento que este próximo domingo podrán disfrutar de un gran concierto. En el marco de la celebración del Festival de Jazz que organiza la Universidad Industrial de Santander, se presentará el próximo 24 de septiembre el Cuarteto de Óscar Acevedo en un concierto de jazz titulado Jazz a la Noche. El grupo está dirigido por Óscar Acevedo, piano y dirección, el baterista Juan Camilo Anzola, el contrabajista Quique Harker y el guitarrista William Pérez. Un cuarteto de músicos reconocidos en la escena jazzista nacional y con presentaciones en distintos países. El concierto apoya la educación rural de Santander. Se invita a los asistentes a donar material lúdico o educativo a cambio de las boletas del acceso al evento. Para no perdérselo, y de la música pasamos al cine, pues si aún no sabe qué ir a ver, acá les traigo mi recomendado. La historia de esta nueva versión será contada por el director argentino Andy Muschietti. Cuando cada vez desaparecen más niños en la ciudad de Derry, un grupo de jóvenes se ven obligados a enfrentar uno de sus mayores temores al verse acorralados por un payaso diabólico llamado Pennywise. Un personaje con una historia terrorífica que data de varios siglos atrás. Está buscando actividades lúdicas para sus hijos. Aquí les traigo una excelente recomendación. Veamos de qué trata. El Banco de la República tiene clubes de lectura para diversas edades e intereses que invita a descubrir nuevas experiencias para vivir a través de los libros. Invitamos a todos los padres de familia que deseen participar en el evento de mañana, el club de lectura para niños de 3 a 6 años, el cual se realizará en el segundo piso en la sala de conferencias del Banco de la República. La inscripción podrían hacerlo a través del número 630-3133, extensión 7008 o 7033. De acuerdo a la información suministrada por el jefe de área cultural del banco, la iniciativa busca fomentar la cultura en la población juvenil e infantil. Y con esta información finalizamos lo mejor del arte, la cultura y el entretenimiento de Oriente Noticias. Los invito para que sigan conectados con toda la programación del Gran Santander. Una feliz tarde para todos, nos vemos mañana. Chao, chao.